Esta mañana se llevó a cabo la vinculación 20 pasos para mejorar tu restaurante, organizado por la Asociación Civil Mujeres Moviendo México, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados y Nacional Financiera, esto para capacitar a las mujeres laguneras sobre cómo abrir un negocio o hacerlo crecer, en esta ocasión enfocado a la industria restaurantera. Les brinda una libertad financiera, son las mujeres independientes, pueden contribuir a los gastos del hogar y sacar a su familia adelante. Nosotros creemos que es importante empoderar a la mujer porque de esa manera se logra una inversión directa en lo que es educación y salud. Nosotros cuando realmente apoyamos a las mujeres y las mujeres tienen esa libertad financiera, ellas realmente buscan sacar adelante a los hijos, es decir, la inversión se va para ellos. Estas capacitaciones, que además son gratuitas, se realizan cada semana, enfocándose cada una de ellas en un tema diferente, complementando y reforzando los conocimientos que las mujeres ya tienen sobre sus negocios, con la finalidad de hacerlos crecer aún más. Tienen una amplia gama de temas, de emprendimiento, de mercado técnico y algunos son sectoriales, como en este caso. Entonces les estamos dando a los restauranteros desde cómo iniciar, con sus licencias, con sus permisos, con la idea del negocio, la estructura, la parte de los créditos. Estas vinculaciones brindan las herramientas a las empresarias laguneras para consolidar su negocio, enfocándose en factores clave que el cliente evalúa. Las interesadas en participar en ellas pueden comunicarse al 752-7267. Para Telediario, Lorena Castañeda.